Hace como dos horas os he subido un vídeo explicando por qué Destiny se llama Destiny probablemente sea uno de los vídeos más importantes en términos de lore e historia sobre Destiny que he subido un tiempo, así que es en plan, chécalo, porque no sé por qué YouTube no está compartiendo bien las cosas, así que agradecería que, bueno, os paséis por el canal de vez en cuando y lo compartáis si os gustan los vídeos, lógicamente, ayudaríais bastante porque, como digo, no sé qué pasa con YouTube que no está compartiendo las cosas, como que ocurre algo raro y, bueno, agradecería vuestro apoyo. Dicho eso, tenemos montones de noticias, nuevas armas, grandes cambios al sandbox, buffs, nerfs, más nerfs que buffs, pero la verdad es que son bastante positivos estos nerfs, para variar, así que pasaremos por eso, por el estandarte de hierro y mucho más, pero antes quiero recordaros que hace apenas un par de horas os he subido ese vídeo, así que por favor checadlo en serio, pero sí, vamos a comenzar ya con ello, así que vamos allá. Este vídeo está patrocinado por Blazing Boost, y si aún no lo conocéis, son los mejores en ayudas de Destiny, como veis, tienen una puntuación de más de 12.000 reviews positivas, 5 de 5, pero ellos pueden ayudar con todo, desde subir de nivel a las pruebas de Osiris, incursiones o casos gran maestro, hay paquetes de descuento, por cierto, y bueno, de todo. Así que si es algo que os interesa, ya sea porque no tenéis tiempo para hacerlo por vosotros mismos, porque queréis algo con muchas ganas y tenéis más ganas de usarlo que conseguirlo, pues esto es lo que más os puedo recomendar, ¿vale? Y de hecho tendréis un link abajo en la descripción con un descuento en las pruebas de Osiris o en la incursión, lo que más te interesa. Para empezar, si aún no te has enterado, como cada semana hay un sorteo en Twitter, esta vez, ¿vale? Lo hago en distintas redes sociales, en YouTube también a veces, así que esta semana es en Twitter y ahí tenéis las, bueno, los requisitos para participar, como veis, terminar el 12 de abril. También tendréis link abajo en la descripción, pero ahí, a las noticias. Entonces, aquí de fondo en pantalla tenéis el Esta Semana en Bungie. Aquí la verdad nos han revelado bastantes temas importantes, incluyendo dos nuevas armas para la próxima temporada y grandes cambios, grandes nerfs y algún buff. Así que vamos a pasar a todo ello. Para empezar, en el Esta Semana en Bungie nos hablan sobre el conflicto entre la Emperatriz Keitel y sus seguidores. Cuando no estabais evitando guerras, también, tuvisteis tiempo de investigar una señal que provenía de una nave fantasma, nos dicen. Y desvelasteis el misterio de un guardián perdido al descubrir el exótico Historia del Hombre Muerto. Bueno, luego nos mencionan el director, ah, perdón, el directo que hicieron recientemente en el que los desarrolladores de Bungie pasaron por la experiencia que fue crear la misión Presagio. Los detrás de escena, lo que los inspiró, mostraron algo de arte conceptual y mucho más sobre la misión, que si os interesa, os recomiendo checar en el artículo traducido al español sobre este directo. Como veis, de fondo en pantalla aquí lo tenéis, ¿vale? Y bueno, es que en algunos casos tardan bastante en traducir, como el Esta Semana en Bungie, puede que tarden unas horas más, ¿vale? Lo estoy traduciendo yo. De cualquier modo, este ya está traducido y lo tendréis abajo en la descripción. Y como os digo, trata sobre la misión Presagio. Está muy interesante. Ahora, pasando a otras novedades, nos hablan de un nuevo evento benéfico que están formando para apoyar la Seattle Ronald McDonald House y a los niños que necesitan su apoyo. Cada 30 dólares donados ayuda a pagar la acogida de una familia durante una noche en la casa. También hay varios incentivos, como un emblema exclusivo que obtienes al donar 50 dólares, una postcard firmada por el equipo y los premios anteriores a los 100 dólares, luego todo lo anterior y una copia de arte única de Mark Flick de Bungie a los 250 dólares y más. Si queréis informaros, tendréis un link abajo en la descripción y podréis apoyar la causa. Y bueno, como con todas, siempre está bien que si podéis, pues aportáis, bueno, os informéis antes que nada y aportéis lo que se pueda. Luego, pasando a otro tema, está el estandarte de hierro que regresará el próximo martes 13 de abril y terminará el martes 20 de abril, dando lugar a los juegos de Guardianes, de los que hemos hablado en el canal durante las últimas semanas, si es que queréis saber sobre las novedades que traerá este año, como por ejemplo las actividades dedicadas a las distintas clases Hechicero, Titán y Cazadores, lo cual está muy interesante la verdad. Ahora, pasando al estandarte de hierro, como os digo, este trae dos armas de año, una con ventajas aleatorias que son el cañón de mano de aquí y este francotirador y luego dos nuevas armas que ya estaréis viendo que son esta ametralladora de aquí y luego esta escopeta de aquí. Como veis, tienen unos símbolos interesantes que estoy seguro de que ya estarán analizando por ahí en la comunidad, así que sí, por ahí yo también. Al margen de eso, las ametralladoras del estandarte suelen estar bien, bueno, recordando las de este ni uno más bien, y bueno, la escopeta pues a ver, porque se supone que nerfearán eventualmente, mentira de Felwinter, a ver si esta quizás la pueda sustituir de algún modo. Luego, nos comentan pues eso, que estas dos, aunque sean de año 1, vienen con ventajas aleatorias, eso sí que es algo que les da algo de valor, y esto por cierto vendrá la temporada 14, habrá que esperar a la próxima temporada. Luego, pasando a los cambios de sandbox, dicen que para prepararnos para la temporada de clasificado, hay varios cambios que llegarán al sandbox y esta semana van a centrarse en temas importantes de la actualidad, por así decirlo. Y luego, nos hablarán de armas y arquetipos que necesitan cambiar para que destine y brille, tal cual lo dicen, lo cual suena prometedor, pero eso lo mencionarán en adelante, vale, de ahora en abril van a ver varias noticias. También por cierto, planean cambiar los fusiles de fusión lineales, bufear ventajas poco usadas y más, que como os digo, nos irán comentando hasta que se acerque el fin de abril y la próxima temporada 14. Pero pasando a lo que nos comenta hoy Chris Proctor de Bungie, líder de las características de armas, nos dice. Bien, empezando con arquetipos de armas, los cañones de mano agresivos de 120 RPM, ajá, como mano firme, son muy dominantes y nos dice que ahora estas armas van a tener una caída de daño y de ayuda de apuntado a distancias reducidas entre 2 y 4 metros basándose en el estado de alcance. Lo cual es bastante, 2 y 4 metros dependiendo del estado del alcance. Eso deja casi, casi igual el alcance a antes de que lo bufearan con Beyond Light, con más allá de la luz. Así que sí, preparados para buscar nuevo meta. Y ese solo es un cambio que mencionan. Luego pasando a las espadas de Vortex Frame, como Guillotina, han aumentado el coste de munición de 4 a 6 en los ataques pesados. Básicamente, porque siguen repartiendo bastante en PvE. No es que me quejen mucho de este cambio, no se nota tan nerf, pero me gustaría saber qué opináis de estos cambios abajo en los comentarios. Luego, hay armas como espadas y bastión que atraviesan escudos, ¿vale? Es como un tipo de daño especial que tienen estas armas, lo que ha provocado errores de distinto tipo en mecánicas de encuentros y otro contenido. Y básicamente, van a eliminar ese tipo de daño que les permite atravesar escudos de ese modo. Y repito, son espadas y bastión, lo cual son buenas noticias. Pasando a ventajas, apuntado rápido, aparentemente, también bufea, es decir, mejora, sin querer, el manejo al más 100. Y básicamente, van a remover el bonus de manejo un segundo después de cambiar a este arma o al apuntar durante un rato. También, lo reemplazarán por el perk Surplus en nuevas y existentes Mentiras de Fairwinter y Horizontes Astrales, las escopetas. En cuanto a la ventaja Frenesy, ha sido extremadamente usada en PV, hasta el punto en el que se ve como la mejor opción entre otras ventajas de daño. Así que, reducirán su daño de más 20% a 15%. En cuanto a la ventaja en ráfagas de reserva, han aumentado el tamaño de cargador en adición a otros efectos. Y es que, han reducido el bonus de daño por la batería completa de 33% a 25%. Pasando a exóticos, la espada Lamento, y sí, la espada Lamento, ha reducido el daño de ataque especial en un 16%. Como nota, pese a que han eliminado el daño ese que afectaba a escudos, esta, lógicamente, sigue causando daño antibarrera, ¿vale? Tened eso en cuenta. Ahora, en cuanto a Bastión, y sí, Bastión también, han aumentado el ángulo en el que se dispersan las balas en un 13%, para que no tenga esa precisión de cirujano. E, intrínsecamente, stuneará a campeones imparables. ¿Cuál es interesante? En fin, a eso se le puede sumar lo que hemos mencionado antes sobre que le quitan el tipo de daño que atraviesa barreras. A ver si se siente un poco más normal y no tan chetado. Más allá de eso, pronto, nos adelantarán más cambios. Pero por ahora eso es todo lo que nos dicen hoy sobre los cambios al sandbox. Luego, nos comentan que podemos empezar a borrar nuestros shaders. Así es. A partir de temporada 14, que empieza el 11 de mayo, todos los shaders se desbloquearán como desbloqueos permanentes, y podremos aplicarlos donde y cuando queramos. Así que sí. Si queréis, podéis empezar a borrarlos antes, de hecho, de perderlos. Porque así, si no lo hacéis antes del 11 de mayo, los perderéis. ¿Vale? Desaparecerán del inventario. Así que podéis ir preparándolos. Luego, hay gente a la que están expulsando de asaltos gran maestro por estar muertos e inactivos durante mucho tiempo. Para eso están investigando una solución que aplicar en el futuro. Pero por ahora, recomiendan abrir el director o el inventario y viajar un poco por los menús para evitar que te expulsen de la partida. Ahora, esta semana también hay un desafío llamado Suit for Combat, que básicamente es el que te pide derrotar enemigos con un set completo de armadura, pero no especifica cuál es. Y bueno, esta armadura se trata de la armadura de temporada Praefectus, para que lo tengáis en cuenta. Mencionan también un par de errores descubiertos esta semana no muy importantes. Pero si os preguntáis si son los que habéis podido experimentar, pues podréis checarlo en el artículo completo que os voy a dejar abajo en la descripción. Y bueno, finalmente, en esta semana en Mungie, DMG nos hypea recordándonos que solo queda un mes para la próxima temporada. Cámara de cristal, transmog y otro montón de contenido. Además de que nos irán adelantando novedades sobre el sandbox y temporada 14 de ahora hasta entonces, que como no, cubriremos aquí en el canal. Pero hey, eso es todo en el esta semana en Mungie, así que decidme qué os parece en los comentarios e id a ver el vídeo que os he subido hace apenas un par de horas. Porque como os digo, merece mucho la pena. Los que lo hayáis visto supongo que sabéis a lo que me refiero. Así que dicho eso, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, checate otro vídeo, el que os he comentado por ejemplo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, dile a tu madre que la quieres. No sé si te lo he dicho ya. Y bueno, bendiciones. Adiós. 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 Adiós.